Tomo como ejemplo el peor de estos, disuelvo mis manos, yo ya estoy harto. Tengo la ansiedad intensa en mis movimientos, desde la cabeza que no está y le está. Pasaron mis senos por tus labios secos, con la risa suave te alcanzo más adelante. Pero de los recursos sociales, todo esto no es verdad que vuelve la impaciencia. De cuando tanto puede, sin tirar a los nubos, no será difícil. ¡Gracias! Hoy fue el día perfecto para dejar estos líneas No muy rectas pero ya está hecho, la ciudad no regresa Por mis pensamientos poder empezar, por fin un día nuevo Pasan mis dedos por tus labios secos, con la risa suave Te alcanzo más adelante, donde de cruz insociable Por un beso y no es verdad que duerme la impaciencia Para cuando abra la puerta y si te hablas, no puedes pasar mis dedos No puedes pasar mis dedos por tus labios secos Pasan mis dedos por tus labios secos, con la risa suave Te alcanzo más adelante, donde de cruz insociable Por un beso y no es verdad que duerme la impaciencia Para cuando abra la puerta y si te hablas, no puedes pasar mis dedos Pasan mis dedos por tus labios secos, con la risa suave Te alcanzo más adelante, donde de cruz insociable Por un beso y no es verdad que duerme la impaciencia Por un beso y no es verdad que duerme la impaciencia Por un beso y no es verdad que duerme la impaciencia Por un beso y no es verdad que duerme la impaciencia Gracias.